Hola amigos, saludos y bienvenidos a otro día más con otra receta nueva. Hoy vamos a preparar este delicioso bizcocho de zanahorías acompañado con una cobertura de chocolate. Está para chuparse los dedos. Y mira qué pinta. Espectacular. Si lo quieres hacer, te dejo los ingredientes abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo. ¡Comenzamos! Lavamos 4 zanahorías y la pelamos. Eso ya lo tenemos. Lo ponemos en la batidora. Añadimos 200 mililitros de aceite. 380 gramos de azúcar. La tapamos. Y le damos caña. Perfecto. Ya lo tenemos. Así de fácil. Lo vertimos en un bol grande. Y le añadimos 4 huevos. Lo mezclamos. ¡Qué color más bonito cogido! Añadimos 400 gramos de harina. 16 gramos de levadura, que es un sobre. Y una pesca de sal. Mezclamos de nuevo. Mientras tanto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, da me gusta y activa la campanita. Y de esa manera no perdrás ninguna receta nueva. Lo vertimos en el molde, que ya lo tenemos forrado con papel de horno, para que no tengamos ningún problema en desmoldarlo. Y con una lengua pastelera sacamos el resto. Y listo. Le damos unos golpes para sacar el aire y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 45 minutos. Pasado el tiempo, abrimos el horno. ¡Mira qué pinta! Es una maravilla. Y un olor tremendo. Lo dejamos enfriar. Mientras tanto, vamos a preparar la cobertura. En un caso a fuego bajo ponemos 200 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir. Ahora que está calentito, añadimos 150 gramos de chocolate. Lo mezclamos. Poco a poco se va fundiendo y cogiendo un color espectacular. ¡Mira qué bonito! Apagamos el fuego y lo vertimos sobre el bizcocho. Lo cobremos todo. ¡Qué buena pinta! ¡Si me hace la boca agua! Lo dejamos enfriar y lo llevamos al frigorífico durante una hora. Pasado el tiempo, lo sacamos del molde, quitamos el papel. ¡Mira qué pinta! Le quitamos el papel de abajo y lo ponemos en un plato. ¡Qué brillante y qué color! ¡Mira, mira, mira! Y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro. Lo más importante, como las personas. Lo cortamos nueve raciones. ¡Mira, mira, mira qué pinta! ¡Es una delicia! Y ahora llega el mejor momento, por lo menos para mí, ¡probarlo! ¡Está súper rico! ¡Os aconsejo que lo hagáis! Si te ha gustado la visita de hoy, espero que sí, dale a mi gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto, me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!